...se llama Nacionalismo, pero hay solución para él. Hoy mismo, esta misma tarde, se ha presentado en Madrid Dolsa Cataluña, este libro que les estoy mostrando y que es obra de un colectivo que lleva el mismo nombre. Se trata de un colectivo integrado por catalanes que, manteniendo su identidad en el anonimato, denuncian a través de su web las tropelías del rodillo separatista que en Cataluña margina a todos los que no piensan como ellos. Este libro, Dolsa Cataluña, ya tuvimos ocasión de presentárselo en primicia aquí en nuestro programa, gracias al dramaturgo y escritor Pau Guix, que ejerció como portavoz del mismo. Hoy, en la presentación en Madrid, los portavoces han sido varios ilustres personajes, entre ellos el editor de Libros Libres, Alex del Rosal, al que, por cierto, felicitamos por su valentía al editar este libro, el periodista Juan Carlos Girauta, que hasta mayo del año pasado fue portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, y el historiador Joan López Alegre, el catalán tranquil. Joan López Alegre, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Mil gracias. Gracias. Cuéntenos, cuéntenos, ¿cómo nació Dolsa Cataluña? Pues Dolsa Cataluña es como el investigador de Los Ángeles de Charlie, que siempre está detrás de un altavoz, pero nadie sabe quién es. Y nació, pues ahora, hace seis años, como respuesta a la falta de respuesta institucional, de medios de comunicación, del gobierno de España, a lo que estaba sucediendo en Cataluña. En Cataluña lo que hay para definirlo es un golpe de Estado desde el propio Estado, porque la desinabilidad es una parte de la administración del Estado, y las víctimas de eso es la población normal, justo al revés de lo que suele suceder siempre. ¿Debemos decir que Dolsa Cataluña, a pesar de no tratarse de un medio tradicional, es el bloc más leído de España? Sí, y no tiene empleados, todo se hace con voluntarios, no tiene publicidad, no tiene nada. Es lo que sería un verdadero movimiento cívico. ¿Y cómo es posible, teniendo en cuenta que en Cataluña toda la prensa está apesebrada, comiendo del fondo de reptiles, recibiendo subvenciones, hasta el punto que llegan a hacer editoriales conjuntos, ¿cómo es posible que un medio de comunicación sin ningún tipo de subvención consiga sobrevivir? Pues porque hay millones de catalanes, y si me permites, millones de españoles que quieren saber la verdad de lo que sucede en Cataluña, que no encuentran esa verdad en los medios de comunicación catalanes. En Dolsa Cataluña se cuenta lo que jamás va a contar TV3, que es, por ejemplo, que ayer unos chavales de Aleya tuvieron que comparecer en el juzgado de Matarón, porque un anciano de Aleya, miembro de la ANC, les había denunciado en el juzgado porque les había sacado una foto con un móvil quitando un lazo amarillo de una valla pública. Y ese tipo de información es la que explica Dolsa Cataluña. ¿Cómo en Cataluña una parte de la sociedad cree que tiene derecho a que la noche de los cristales rotos sea cada día? Esa información que otros acallan la podemos encontrar todos los días en esa web. Pero, ¿este libro en concreto qué es lo que contiene? Este libro lo que contiene es desmentir una mentira, que es que el procés empezó a partir de la sentencia del Constitucional sobre el nuevo estatut y proponer una receta para vencer al separatismo. El procés empezó el día que Puyol ganó las elecciones en 1980. Las memorias de Puyol en la página 1 dan la clave de lo que está sucediendo en Cataluña. Dice Puyol en sus memorias, que no recomiendo a nadie leer porque son un coñazo de dos tomos inleíble, pero en la primera página dice, en mi casa mis padres me hablaban de Masía y de Cumpanj y no de Cambó. Y a partir de ahí todo, ¿no? El gran lema de los años del puyolismo, hoy paciencia, mañana independencia. Y, por lo tanto, lo que está sucediendo en Cataluña es un acto de ingeniería social planificado desde el poder, con la quiesencia y el apoyo del Estado español y de sus gobiernos, tanto del PSOE como del PP, desde el año 80. Y la solución a eso no es la falsa negociación que en su día se intentó con la operación Diálogo con Junqueras, no es la reunión del martes que va a tener Torra con Pedro Sánchez, que es una humillación al conjunto de los españoles, también de los catalanes, sino que la solución a eso es que la sociedad catalana sea valiente, que dé la cara, que conteste al nacionalismo y que se organice desde dentro, tal como sucedió en la manifestación del 8 de octubre del año 17. Solo nosotros, los catalanes no independentistas, acabaremos con eso. Pues tenemos que felicitar a Alex del Rosal, al editor de Libros Libres, por tener la valentía de sacar adelante este libro que han presentado ustedes hoy en Madrid. Y que va por la tercera edición, ¿eh? Por la tercera edición, ya, nada menos. Pero dígame, Joan, ¿debemos decir que el Estado español ha perdido la partida por incomparecencia? ¿El Estado ha abandonado a Cataluña? El Estado ha hecho más que abandonar a Cataluña. El Estado ha colaborado con el separatismo. Mira, yo hoy estoy aquí en Madrid porque he estado en la presentación del libro, y ahí en la calle Goya había un rótulo de un cartel que ponía escuela pública, bilingüe, español e inglés. ¿Vale? Eso es gratuito aquí en la Comunidad de Madrid. En Cataluña valen mil euros al mes. El padre que quiera que su hijo aprenda inglés y castellano tiene que gastarse mil euros al mes. Y eso es porque la alta inspección del Estado en educación lo permite. Por lo tanto, no es que España como país y su gobierno no hayan comparecido en Cataluña. Es que son cómplices necesarios de la situación de Cataluña. Pero ahora con un gobierno como el de Sánchez, que encima tiene que pagar a favores a los separatistas, la cosa se pone peor. Bueno, como en su día un gobierno del PP cedió a los gobernadores civiles, quitó la guardia civil de las calles, etc. O sea, todos los gobiernos de España, González, Zapatero, en su frase ignominiosa de yo votaré lo que diga el Parlamento sobre el Estatuto. Bajo y permitiendo el referéndum del 9N, el de Artur Mas, ahora Sánchez, todos los gobiernos de España han pactado con el nacionalismo. Y ahí Rosa Díez tenía toda la razón del mundo cuando decía que UPyD había nacido para ser un partido bisagra que evitara que España estuviera en manos del nacionalismo. Pero hoy España está en manos de un preso en Lladunés y de un prófugo en Waterloo. Ayer Quim Torra nos anunciaba que no se anunciará un adelanto electoral. Ya en las pasadas elecciones catalanas, en 2017, Ciudadanos, por primera vez en la historia, fue la lista más votada. Ahora se está hablando de la posibilidad de que Ciudadanos y el PP concurran juntos. Pero, aún así, puede que se conviertan en la candidatura más votada. Pero, ¿no van a conseguir superar, llegar a la mayoría absoluta en el Parlamento y superar a los separatistas? No. No. Eso es imposible. Ojalá Ciudadanos, el PP, el Vox, la Lliga, Manuel Valls, vayan juntos a las elecciones catalanas. Si eso no sucede, además, hay un riesgo inmenso de que los ciudadanos catalanes no independentistas de la provincia de Lérida o Gerona no tengan representación en el Parlamento catalán. Pero, tal como es el reparto de escaños en Cataluña, donde Lérida y Gerona están sobrerepresentadas, es inviable que el constitucionalismo tenga mayoría parlamentaria. Pero, señor López Alegre, haga honor a su apellido y alegrenos con una esperanza. ¿Podrá, finalmente, la libertad de imperar en Cataluña, derrotando a ese nacionalismo excluyente? Fíjate, ellos llevan 40 años intentando que España desaparezca de Cataluña. Y, al final, en los colegios, en los medios de comunicación, controlando instituciones públicas, privadas, cámaras de comercio, empresas, condenando al ostracismo a la gente que no comparte su ideología y tal, fíjate que, a pesar de todo, al final, gana un Grammy Rosalía. Permíteme que ponga eso como ejemplo. Y el de Fonse Falcones vende centenares de miles de libros. Y Ruiz Zafón. O sea, España está en catalana y Cataluña está en española que es imposible que ese lazo se destruya porque no es que estén unidos, es que es lo mismo. Pues, esperemos que eso vaya cundiendo, se vaya instalando. Contamos con Dolce de Cataluña como web para que nos informe de todo aquello que otros muchos callan. Y le agradecemos, Joan López Alegre, que usted se haya prestado como portavoz de los Dolsus para traernos este libro y presentarlo en Madrid. Tú sí eres un Dolsu, Javier. Muchas gracias, Joan. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo. Hasta luego.